Mira sus movimientos, la lobotomía y tu efecto, manejables como muñecos, siempre serán Un esclavo perfecto, seres alienados, viven mentalmente anulados, muertos en su decadencia, adiestrados para la obediencia Y así les va la vida, es a lo que más pueden aspirar, feliz en su mentira Espero, digo que llueve y se lo será Mano de obra barata, se mueven por inercia como autómatas, consumen su corta vida, repitiendo la misma rutina Os dejo que sigáis vivos, al menos mientras me si es productivos Nunca romperán mis normas, no se planteen la vida de otra forma Y así les va la vida, es a lo que más pueden aspirar, feliz en su mentira Les me odigo que llueven y se lo creerán Si me gusta ser sumiso, adorar a vuestro amo, enseñar a vuestros hijos, facilitan el trabajo Y os cobraré el aire, respiraréis ¿Os gusta el papel del vendedor? Aquí siempre gano solo yo Tenéis solo lo que os merecéis Y bajo mi bota viviréis Las alambradas de alambre de espino Son las que rigen vuestro destino El pensamiento no está permitido ¡Hostia, arrastrando! ¡Hacia el suicidio! ¡Hacia el suicidio! ¡Hacia el suicidio! ¡Hacia el suicidio! ¡Hacia el suicidio!